...Sala, Livio, buenas noches, muchas gracias por recibirnos a esta hora. ¿Qué tal, Sergio? Buenas noches, buenas noches a toda la audiencia. Livio, es más o menos lo que yo decía en la introducción, ¿no? Es un hecho inédito que los debe llenar de orgullo a ustedes que están en el tema relacionado con la producción ovina y la biotecnología. Sí, realmente ha sido para nosotros un logro poder poner a punto una metodología de mayor complejidad para ser aplicada en los programas de mejoramiento genético, como es la producción de embriones in vitro. Nosotros veníamos trabajando ya desde hace unos cuantos años en otras biotecnologías más básicas, digamos de menor complejidad, tales como inseminación, criopreservación de semen, inseminación intrauterina, superovulación y trasplante embrionario. Pero bueno, mediante un convenio entre INTE y CORFO, hace ya tres o cuatro años que se firmó y se comenzó a trabajar en el montaje de un laboratorio para subir un poco la complejidad de estas prácticas. Y bueno, se logró tener un espacio adecuado y en instrumental como para trabajar en la producción de embriones in vitro. Y estamos en un punto en el que ya pusimos a punto la metodología y los protocolos de laboratorio. Y bueno, hemos logrado los primeros corderos nacidos a partir de embriones producidos in vitro. Libio, esta nueva metodología, esta tecnología aplicada, este espacio que han generado entre provincia y el INTA, ¿qué impacto esperan pueda tener en lo que es la producción ovina de la Patagonia? ¿Mejoramiento genético? ¿Más o menos de qué se trata? Bueno, estas biotecnologías en animales, en animales de producción, están enfocadas principalmente a ser aplicadas en programas de mejoramiento genético. Claro, una de las limitantes en los programas, en los planes de mejoramiento genético, digamos, tienen como objetivo lograr animales más productivos o de mayor calidad en cuanto a la línea de producción para la cual se los está criando, por ejemplo, lana o carne. Claro. Este, es poder avanzar más rápidamente y, digamos, los tiempos naturales reproductivos no permiten eso. Entonces, se han desarrollado estas biotecnologías con el objetivo de poder lograr, por decirlo en palabras simples, mayor número de crías, de ovejas y carneros de genética seleccionada por año y así de esa manera poder avanzar más rápidamente en, digamos, levantar el nivel genético de un plantel completo y tener reproductores de buena genética para reposición en planteles. Exacto, y mejorar lo que es todo el sistema productivo, porque uno tiene que tener en cuenta que no son lo mismo los ovinos criados en la Patagonia que en la pampa húmeda, por el pasto, por el clima, pero siempre pensando, doctor, en el doble propósito, ¿no? En carne y en lana. Claro, básicamente, digamos, la condición, la productividad de un animal está medida a través de índices que están relacionados con el lugar, el tipo de alimentación, el tipo de práctica para la cría, digamos, muchos factores. Son diferentes para distintas regiones del país y son diferentes los tipos de animales que deben reproducirse para mejorar la productividad o para mejorar la genética en relación a, digamos, a la zona de cría, al tipo de alimento que tienen y también en relación al, digamos, al tipo de productividad que se quiere lograr con ese animal, como te decía antes, si se puede mejorar la genética para la lana o para la carne o doble propósito, que, digamos, que mucha gente se está volcando a esa alternativa, ya que se puede acompañar mejor las fluctuaciones del mercado con este, teniendo animales doble propósito. Claro. Le recuerdo a la audiencia que estamos entre Leo, hablando con el doctor en biotecnología, Livio Sala. Livio, ¿ustedes están tomando para estos parámetros genética de algún lugar del mundo? Nosotros en este momento, en el área de reproducción, estamos poniendo, digamos, estamos poniendo a punto, más que desarrollar, porque son técnicas ya desarrolladas para otras especies y en otros lugares, biotecnologías aplicadas a los programas de mejoramiento genético. Es principalmente a eso en lo que estamos abocados. Después, por otro lado, hay grupos de productores, o el INTA mismo tiene genetistas abocados al estudio específicamente de la genética y de los índices de los animales, y para la selección de los animales que se quieran, digamos, que se quieran reproducir y con los cuales se quiera trabajar, en cuanto a sus índices, como les venía contando antes, que tienen que ver con la calidad, por ejemplo, los animales para lana, bueno, la calidad de la lana, que se obtienen muchos datos a través de estudios que se realizan acá en Rawson, en el laboratorio de lana. Exacto. Claro. Y si es para carne, bueno, se estudian otros parámetros, como peso al estete, o la capacidad de conversión del alimento, en fin, otras variables. Esto está un poquito, digamos, está relacionado con el productor o con la línea de producción que, digamos, los interesados en mejorar su genética estén teniendo, ¿no es cierto? Por eso les decía que actualmente, bueno, nosotros estamos trabajando mucho con el Don Emerino, que es una raza para doble propósito, que tiene una muy buena calidad de lana y también buena calidad de carne. Tiene índices, digamos, aceptables para ambos tipos de producción. Y hay mucha gente que se está volcando a ese tipo de animales y de razas para poder mejorar en esa línea, ¿no es cierto? Nosotros, básicamente, lo que nuestro logro de la obtención de los corderos tiene que ver, más que nada, con la posibilidad de obtener una herramienta biotecnológica aplicada a esas estrategias de programa de mejoramiento genético que se quieran plantear para distintos casos. Claro. Hasta el momento tenemos disponibles, y estamos prestando servicios con otras biotecnologías de menor complejidad, para replicar genética paterna, es la más común, la más comúnmente utilizada, que es la inseminación artificial. Y, bueno, en ese caso, sí, se utiliza semen traído, se puede utilizar semen comprado, traído de otros lugares, digamos, hay una gran variedad de posibilidades. Pero estamos aprovechando solamente la genética paterna. Claro. Entonces, para poder aprovechar la genética materna, una de las tecnologías que estamos aplicando ya desde hace unos cuantos años es la técnica de MOED, que es ovulación múltiple, se hace a la oveja, se le produce una ovulación múltiple mediante un tratamiento hormonal, y se fecundan esos óvulos dentro del útero de la oveja por inseminación, y se obtienen, dentro del útero de la oveja, se obtienen una mayor cantidad de embriones que lo que sería naturalmente, digamos, se obtienen 10, 15 o 20 embriones. Entonces, después hacemos un lavado uterino, sacamos esos embriones y los colocamos en ovejas receptoras, que van a tener la función de desarrollar los fetos y gestar los corderos de la genética del adonante, digamos. Esa sí es una metodología que ya la estamos aplicando desde hace unos cuantos años con bastante éxito, y ahora un paso más, digamos, en la complejidad es lograr los embriones in vitro, o sea, ese mismo procedimiento que lo hacíamos anteriormente en el útero de la oveja, hoy lo desarrollamos, lo podemos desarrollar en el laboratorio en estufas de cultivo. Claro, ese es el gran avance. Claro, claro, ese sería el avance que nosotros hemos logrado y por el cual hemos obtenido estos corderitos, que son, digamos, en este momento hemos puesto a punto el protocolo de laboratorio, pero aún no estamos trabajando con genética en este tema, que es el objetivo para este año, digamos, de obtener óvulos de ovejas de buena genética y producir embriones in vitro. Claro, por ahora el primer paso ha sido desarrollar in vitro lo que antes se desarrollaba en una oveja y luego extraer los embriones de la oveja. Ahora se los desarrolla in vitro y el próximo paso será trabajar sobre esos embriones. Claro, ahora desarrollamos los embriones in vitro y ya los hemos transferido a ovejas receptoras que aceptaron, digamos, que por decirlo de alguna manera alquilaron su útero y obtuvimos los corderos. O sea, tenemos casi todo el procedimiento y los protocolos de trabajo ya estandarizados. Lo que nos falta ahora es obtener óvulos de ovejas de buena genética in vivo. O sea, porque nosotros hasta ahora estos corderos que hemos, estos embriones que producimos este año son a partir de ovejas faenadas en el frigorífico. O sea, vamos al frigorífico, pedimos los ovarios y obtenemos de ahí los óvulos para hacer los embriones. Claro. Fue, digamos, todo esto, este trabajo que nos llevó un par de años fue con el objetivo de poner a punto la metodología y los protocolos. Pero ahora, para poder aplicar esto a la genética tenemos que trabajar con ovejas de buena genética, de genética seleccionada, por medio de un procedimiento laparoscópico en el que se accede al abdomen por tres puntos, digamos, uno entra al laparoscopio, por otro punto entra una pinza de sujeción y por otro punto entra una pequeña aguja que aspira los óvulos de los ovarios. De esa manera, nosotros ese procedimiento en cada oveja lo podemos hacer cada 15 días y podemos sacar 10 o 12 óvulos por oveja por cada vez que hacemos la aspiración folicular. De esta manera, nosotros a una oveja de buena genética le podemos sacar una buena cantidad de cría por año. Digamos, podemos sacar tal vez de esos óvulos después producimos embriones y podemos sacar hasta 20 embriones por año de cada oveja o cordero. Totalmente. Y cordero. Las últimas preguntitas, doctor. Sí. Que hayan nacido dos mellizas, dos corderas, ¿esto significa que se puede ampliar también la producción? ¿Utilizando esta técnica se puede llegar a que tengan mellizas mayor cantidad de ovejas? Sí, nosotros habitualmente, eso depende de la cantidad de receptoras que tengamos. Nosotros habitualmente ponemos un embrión por oveja cuando hacemos la transferencia, cuando metemos el embrión adentro del útero, por decirlo, digamos, de forma muy simple. Ponemos uno por oveja. Pero en esta oportunidad no teníamos muchas receptoras, queríamos ampliar las chances de tener corderos in vitro y pusimos dos embriones por oveja. Ah, este. Claro. Con la suerte de que tuvimos que en una de las ovejas receptoras prendieron los dos embriones y desarrolló las dos corderitas. Las dos mellizas. Y claro, en el otro, en otra oveja, uno de ellos, uno de los embriones no prendió y el otro sí. Y nació un machito de 5,7 kilos. Doctor Livio Sala se lo ve sumamente apasionado. ¿Es de por ahí, de la zona? Sí, sí, yo soy de acá de Trelew. Soy biólogo. Estudié acá en la Universidad Nacional de Patagonia. Hice mi doctorado en la Universidad de Buenos Aires en biotecnología. Y bueno, después hace apenas cuatro, un poco más de cuatro años que tuve la suerte de ingresar acá al grupo de INTA a través de Corfo. Yo soy un empleado de la provincia, digamos. Claro. En el convenio, la provincia se compromete a poner un profesional y equipos para el montaje del laboratorio. Y bueno, el profesional, gracias a Dios, me tocó ser a mí. Realmente es un trabajo muy apasionante que me toca hacer. Sí, se lo nota. Se lo nota que está... Sí, que es muy interesante. Claro. Además tenemos muchos objetivos, tenemos muchas cosas por desarrollar. Esto es, digamos, un comienzo, es muy alentador. y ahora estamos abocados a poder llevar esto al sistema productivo y a que realmente pueda ser aplicado los programas de mejora genética y mejorar la producción. Ahí vamos a tener participación porque siempre la transferencia de tecnología del INTA y de otros organismos de investigación, a través de los medios de comunicación se puede llegar mejor por allí al público que tiene que aprovechar esto, en este caso los productores de nuestra Patagonia, los productores sovinos. Recordemos que este desarrollo se dio en el Centro de Reproducción Animal del INTA de Chubut en este convenio que decía el doctor Livio Sala con la Corporación de Fomento Corfo. También tenemos que destacar el trabajo de quien representa al INTA en el Centro de Reproducción Animal que es Andrés Buffoni, ¿verdad? Sí, sí. Andrés es un profesional de mucha experiencia en el área de reproducción. Es quien, digamos, conduce todo este tipo de investigaciones y estos trabajos y realmente es una persona de gran capacidad profesional y de trabajo también, una gran capacidad de trabajo. ¿Y le perdonamos la vida de irlo a buscar a Europa a esta hora por la diferencia oraria? Le perdonamos la vida, nos quedamos con el doctor Livio Sala. Sí, sí, bueno, pero realmente para nosotros es una gran satisfacción poder difundir lo que hacemos porque, como vos decías, lo hacemos con mucha pasión y realmente creemos que, bueno, es un camino para avanzar como profesionales y para avanzar como sociedad y, sí, la difusión de nuestros avances para nosotros también es un aspecto muy importante. Así que, yo creo que Andrés va a estar muy dispuesto a contarles un poco más acerca de otros aspectos más que tengan que ver con el aspecto veterinario ya que yo soy una, digamos, me dedico más a la parte del laboratorio y soy un biólogo y él por ahí tiene otra información y otros conocimientos que también pueden ser útiles para la gente, ¿no? Y él va a estar muy contento de poder transmitirlo. Totalmente. Livio, muchísimas gracias por recibirnos a esta hora, por haberte conocido, que nos hayas contado, saber de tu pasión y de estos avances en biotecnología, en ciencia que nos hacen sentir orgullosos a patagónicos y patagónicas también para el equipo de comunicación de allí del INTA Chubut. Muchísimas gracias a Ariel, a Eugenia, a Iglesias porque nos acercaron todo este material. Seguiremos en contacto. Muchísimas gracias. ¿Cómo no, Sergio? Ha sido un gusto. Saludos a toda la audiencia. Así vamos a volver ahora de Trelewa, Neuquén. Estábamos allí hablando con el doctor en biotecnología, Livio Sala. Un avance impresionante. Uno tiene que tomar dimensión de lo que hacen estos científicos que en forma callada, generalmente sin mucho reconocimiento, silenciosa, van trabajando en laboratorio, este tipo de cosas y de pronto aparecen con un resultado que puede tener un gran impacto en la producción ovina de nuestra Patagonia. Por eso le hicimos un lugarcito en nuestro viaje al puerto de la noche.